en este ejemplo se va a desarrollar un programa para controlar un led rgb de manera que se puedan generar diferentes intensidades de color se van a usar 8 leds para visualizar el número binario que va a representar el valor que se va a introducir desde un potenciómetro y a su vez ese valor se va a convertir en una intensidad ya sea para rojo verde o azul como tengo 88 leds que van desde el terminal de 0 a d7 ss los décimica que ese es el puerto de entonces una instrucción de bajo nivel para configurar el puerto de como salida es ddr d ddr solo es para seleccionar cualquier puerto si fuera el 20 es ddrb en este caso es ddrd porque es precisamente el puerto en que están los leds y por eso está numerado de 0 de 1 hasta d7 como ya se mostró te voy a decir ddrd igual igual esta vez indica que el valor que voy a colocar el binario y colocar 8 1 3 4 5 6 7 8 y esto lo que hace es que configura todo el puerto de como salida puerto de como salida digital y este sería un puerto de 8 bits o un byte entonces esto lo que ha hecho es configurar todo el todo esos 8 pines donde están los leds como salidas digitales y para ver si ha quedado bien configurado voy a usar esta otra instrucción de bajo nivel que es por d y le voy a decir que me muestre un número binario cualquiera y voy a usar este incorporates el painterso 4 1 y 4 0 voy a agregar un delay ddr será de mil un segundo acá me faltó un cero y voy a hacer que éste sea al contrario sean cuatro ceros al inicio 234 y 4 unos al final y nuevamente un delay esa es la simulación y podemos ver que cada segundo que se está mostrando el valor que que configuró por puerto antes de manera que si está bien nuestra configuración voy a quitar este código pues solamente puede prueba para mostrar que puedo escribir directamente al puerto un número binario bueno necesito leerlos los tres potenciómetros y a su vez pues también definir definirlas los pines donde están los leds entonces empezaré por los pines de los leds los pines de los leds son 9 10 11 lo más indicado para esto es crear una crear definiciones entonces yo ya las tengo copiadas en un documento de texto para verlo más rápido entonces digo que voy a usar la de esta definición para el pin 9 y que en el pin 9 precisamente tengo el rojo de leds para en el pin 10 el verde y 11 el azul me iré al setup y en el setup diré pin modem y estos serán salidas voy a colocar también se podía haber usado una instrucción de bajo nivel para configurar estos terminales pero para este ejemplo es más conveniente dejarlo de la manera tradicional según el problema uno puede combinar una instrucción o la otra acá voy a dejar el azul entonces ya he configurado lo que son salidas bueno ahora esta salida de los leds las voy a se van a controlar desde los potenciómetros entonces necesito leer los potenciómetros entonces la instrucción la instrucción para los potenciómetros será tipo un signet in o entero sin signo entonces voy a decir que el valor del potenciómetro rojo lo guarde lo guarde en esta variable y cuando es entero sin signo ese valor va de 0 hasta 4 mil millones 294 millones 967 mil no es 295 en término binario pues es son 44 bytes o 32 bits desarrollando este ejercicio vamos a ver por qué era más conveniente este tipo de variable que haber empleado el típico inter y aquí básicamente es porque que yo sé que el potenciómetro me entrega me entrega son valores positivos voy a declarar variables para también para el verde para guardar la lectura del potenciómetro que me va a controlar el verde y la lectura del azul lo que se va a hacer es que voy a empezar solo por el rojo para el primer ejemplo y en el en el loop lo que se va a hacer es que voy a empezar solo por el rojo para el primer ejemplo esto voy a decir que el valor en esta variable guarde el valor que me va a a arrojar la entrada análoga del potenciómetro que está en el rojo yo le digo igual analog react y le digo a cero también es válido colocar el cero pero a cero es una definición ya propia del entorno de desarrollo rollo arduino para indicar que es a cero tal como se ve en la placa pero da igual también colocar cero listo que cuál es el rango de operación de una lectura análoga ella ella es ella genera un valor de cero a 1023 que son 10 bits son 10 bits y son 10 bits enteros con un valor entero o sea entero positivo y por eso la variable un signetint me sirve para guardar un entero positivo usted puede ver que de los 32 bits que tengo voy a emplear 10 para guardar el valor de la entrada larga ahora bien voy a voy quiero visualizar lo que estoy leyendo en el potenciómetro en los leds entonces utilizo otra de la instrucción de bajo nivel por d igual igual a mi variable que es en este caso pot rojo y ejecutemos para ver allí el comportamiento del sistema voy a llegar el potenciómetro a cero entonces los leds deben apagar porque lo que estoy diciendo es si tengo aquí cero debe de darme el cero voy a empezar a incrementar y he llegado a la mitad pero al llegar a la mitad ya los 8 bits que me representan los leds están completos entonces que ocurre allí que estoy usando 8 bits pero mi valor el valor de la dc son 10 bits entonces lo que hay que hacer aquí para tener una equivalencia entre los dos porque yo si deseo trabajar a 8 bits que es los valores que voy a enviar a los leds entonces necesito eliminar 2 bits de esta lectura análoga que se está haciendo cuáles se eliminan los dos menos significativos los dos menos significativos son los dos que están más a la derecha o los dos que menos peso tienen los que menos valor representan para esto se utilizará otra instrucción de bajo nivel ah pero para hacer el almacenamiento haré lo siguiente voy a declarar una variable tipo byte y le diré que sea el valor para el rojo entonces es un valor de 8 bits 8 bits para el rojo entonces tomo esta variable y le voy a decir que es igual a la variable que tiene 10 bits pero voy a despreciar 2 entonces como elimino esos dos bits menos significativos para eso se va a emplear esta instrucción que se ve como mayor mayor eso en bajo nivel significa desplazar dos bits hacia la derecha si yo los despacio hacia la derecha esos dos bits salen fuera del registro de la variable y son eliminados por lo tanto esto es para convertir convertir de 10 bits a 8 bits y ahora en el puerto de le voy a decir que me muestre valor rojo y el puerto es donde están los leds que son 8 bits y con esto lo que se espera lograr es que ya todo el rango de operación del potenciómetro sea mostrado adecuadamente en los leds simulemos ahí ya se puede ver que estoy en la mitad y no como antes que ya estaba lleno aquí la mitad y si estos leds son los que están iluminados este es el valor 127 ahí tengo otro valor binario y solamente cuando llegue al máximo que es el 255 ya están los leds completos ahí me he regresado hacia el valor mínimo y voy a llegar ya al 0 entonces ahí los leds están apagados entonces el valor análogo que estoy leyendo de 10 bits lo he pasado a 8 bits y lo estoy mostrando de manera directa en el puerto D pero que tiene que ver esto con el control de un led la señal que se va a emplear para controlar el led es una señal de modular con PWM que es modulación de ancho de pulso voy a colocar aquí control PWM y el rango es de 0 a 255 que es 8 bits entonces ya valor rojo mi variable valor rojo como es de 8 bits se lo puedo asignar directamente a la salida PWM del led como se identifica las salidas PWM si se puede ver en la placa Arduino los valores 9, 10, 11 tienen un símbolo que es como el sombrerito de la ñ que se llama una virgulilla que es sé que esto es una salida PWM entonces voy aquí en configurar ya están configurados acá están como salidas y entonces diré usaré la instrucción analog write el pin se controlará el rojo y le diré el valor el valor va a ser valor rojo que es el valor convertido a 8 bits del potenciómetro entonces ejecutaremos y la idea es que manipulando el potenciómetro obtendremos diferentes intensidades de rojo aquí estoy al mínimo voy a subir un poco a su vez en los LEP se muestra el valor binario del valor de rojo que está enviando aquí está la mitad de intensidad del rojo y aquí se llega a la máxima intensidad que es 255 y este procedimiento pues se repite de igual manera declarando pues las variables para verde verde y azul de manera que se tendría ya un control completo de diferentes valores de intensidad pero ya con el RG completo para este LEP entonces con esto se ha desarrollado un ejemplo que muestra el control del LED por medio de potenciómetros haciendo un adecuado manejo de variables en su tipo o sea yo lo hice he podido declarar INT pero no no es lo mismo porque el va la variable INT aunque es de 32 bits su rango no es va de un valor negativo a cero y después hasta un valor positivo entonces el uso de variables para este tipo de operaciones es importante tenerlo en cuenta no es que no es que no es como lo hacemos